Comenzamos nuestra emisión de Milenio III con la historia de un libro, un libro que se adelantó a su tiempo, un libro que he releído en alguna ocasión, que estaba en la biblioteca y que al contemplar, tanto tiempo después, al desempolvarlo nuevamente, seguía ofreciéndome esa especie de extraño espejo de fascinación. Bueno, es un libro que viene al pelo porque continuamos nuestro dosier sobre el mundo del sueño. Bueno, más bien, podríamos hablar de más allá del sueño. Hace siete días hablábamos con profundidad e intentando dar más datos de los habituales sobre el universo de las pesadillas, ni más ni menos. Pero el título de este libro del Catedrático de Anatomía y Neurobiología de la Universidad de Navarra, ya fallecido, Luis María Gonzalo, siempre me impresionó. Cuentan que es una pieza cumbre en la investigación pionera del enigma del sueño en nuestro país. El sueño y sus trastornos. Y en la portada, de tinte azulado, una porción tan solo de las alimañas de la noche, de los búhos, de los murciélagos, en el fondo de los terrores de nuestro propio yo, del inconsciente y el subconsciente que se revelan, y una mujer que duerme plácidamente. El sueño y sus trastornos. Una vez más, al coger un libro, al abrirlo, al repasarlo, al revisar los renglones subrayados hace años, uno se da cuenta de que su autor, sin duda, tuvo que ser alguien muy especial. Es bonito hacer este programa y que de repente una persona del mundo académico-científico renazca, sea conocido por todos vosotros, porque tuvo una labor importante, vanguardista, avanzada a su época. ¿Os imagináis, años 50, un investigador español que pasa de la anatomía a la investigación del cerebro, que pasa de Navarra a Suiza y Alemania para conectar con los principales investigadores que se preguntaban, hace bien poco, algo importante, algo que viene en la contraportada de este viejo libro que tiene 40 años. ¿Qué es el sueño? decía el doctor. Y aquí una pregunta, todavía sin responder. Es un acto ya de humildad y de poco ego ante el enigma profundo de quiénes somos. ¿Qué es el sueño? Repito, he aquí una pregunta todavía sin responder. Un científico que llevaba décadas estudiándolo se daba cuenta de que había un enorme abismo para comprender qué pasa cada noche cuando nos acostamos. Pero si hablamos de pesadillas, vamos a hablar esta noche de lo que le interesó al doctor Luis María Gonzalo durante prácticamente la mitad de su existencia. Este hombre se jubiló hace prácticamente 15 años, pero seguía activo, seguía publicando en revistas científicas, hizo más de 150 trabajos internacionales sobre el enigma del sueño. Por desgracia, como casi siempre, es menos conocido en España que en el resto de las universidades también pioneras sobre el asunto de cómo funciona nuestro cerebro y sus agujeros negros también. Se jubiló y algunos le decían cómo este hombre sigue con este derroche de vitalidad y él dijo una frase que me parece interesante y que podríamos firmarla muchos, ¿verdad? Oiga usted, es que el estudio y la curiosidad es un estado de ánimo permanente. Ya nos preguntaréis, me preguntaréis, ¿a qué conclusión llevó este hombre? Bueno, pues dejó muchos misterios, sobre todo hizo una auténtica cronología histórica interesantísima de todos aquellos sabios y experimentadores que habían trabajado con el tema que nos parece baladí casi, ¿no? Porque entramos en él cada noche del sueño. Veréis, Armeón de Crotona, siglo VI a.C. fue el primero que habló de dónde podía venir ese estado que no era la vigilia. Y fijaos, estos sabios griegos que tenemos como personas fundamentales, este en concreto dijo que debía tratarse de un acumulo de sangre en las venas y que con el proceso del drenaje poco a poco de esa sangre volvíamos a la vigilia. Por lo tanto, el sueño no tenía un concepto positivo o sanador en la antigüedad. Ni más ni menos Aristóteles dijo que el sueño disminuía la respiración, era algo evidente, intentaban explorar qué pasaba y que, por tanto, al privarnos de la vigilia, de la cordura, el sueño, siempre era algo negativo. Era meterse en el umbral, en el mundo de lo desconocido. Este doctor nacido en Soria, en Ólvega, pero navarro de adopción, Luis María Gonzalo, el que hoy reivindicamos como pionero, como vanguardista, fue un poco más allá y nos legó una serie de recuerdos, casi de diapositivas, sobre experimentos que íbamos a comentar y os pueden sorprender. Hablaban muchos expertos hasta 1800 de que los sueños, el soñar, era una imperfección de la naturaleza. Decía Matley en 1748 que las ideas y los pensamientos en el ser adulto, en nosotros mismos, fluyen constantemente, nos bloquean, generan una especie de actividad que hacen que durmamos menos, que tengamos ese problema que ya en el siglo XVIII empezó a ser importante, el insomnio, la falta de sueño. Por eso los niños dormían más profundamente, decía Matley, porque apenas tienen ideas. Pensemos ahora a nivel científico lo que esto significa y su cerebro está más inactivo. Hasta 1929 un investigador, Berger, pudo comprender y pudo hacer saber al mundo que las variaciones eléctricas del cerebro tenían mucho que ver con lo que soñábamos, con qué tipo de sueños, con qué tipo de intensidad. Un poco antes hubo una especie de escala, como si fuera la escala Richter de los terremotos, pero en los sueños. Esto yo no lo sabía. Lo he descubierto revisando el viejo libro. La escala de Karl Schroeder indicaba la intensidad de un sonido, el sonido que había que hacer para que alguien, ¡clas!, despertase del sueño. Curiosa escala, ¿verdad? Goldsmith, estamos hablando ya de los años 30 del siglo XX, describe que hay una especie de relación entre los latidos del corazón y el estado del sueño. Conforme el sueño va profundizando, va ahondándose, cuando empiezan las pesadillas y sueños paradójicos y más extraños, resulta que nuestros latidos se comportan como en una especie de vals. Hay una relación entre la fisiología, entre el corazón, el cerebro y lo que soñamos. Hay una zona del cerebro, del tronco o del encéfalo, se estudia en el año 35, que cuando se inhibe o se estimula, se cae en sueño. ¿Os imagináis, con una serie de diapositivas de alguna forma del tiempo, unas personas tocando el cerebro, como se podía hacer en la época, y haciendo caer en sueño rápidamente a las personas? Nos imaginamos a sabios, laboratorios llenos de aparatajes, intentando llegar a los confines de algo que no se comprendía muy bien. En 1965, o sea, antes de ayer, 1965, Jové descubre lo que llama sueño paradójico, sueños profundos, sueños con significado. Él mismo decía, hay sueños que se olvidan como un azucarillo en agua a la mañana siguiente, y sin embargo hay otros que no se olvidan jamás. Describe los movimientos oculares rápidos, el inicio de lo que hoy llamamos REM, una fase importante dentro del sueño, donde ocurren cosas, todavía hoy, cada noche, muy misteriosas. Esta cronología terminará en 1973. Otros investigadores del centro de Europa hablan de una cosa que os suena mucho, ¿verdad amigos? Os suena mucho. Parálisis del sueño y terrores nocturnos. 1973, el año en que yo nací, hace no tanto tiempo, ¿verdad? ¿Sabíamos tan poco de lo que pasa cada noche dentro de nosotros mismos? Después llegaron los experimentos, experimentos algunos brutales. Debert y Clayman, 1957, aseguran que todas las personas, todas sueñan, pero muchas no se acuerdan de lo que han soñado. ¿Cómo llegaron a esta conclusión científica? Examinando a 90 personas y haciéndolas despertar profundamente, para que recordasen de inmediato. Y se dieron cuenta que en ese primer impulso muchas personas tenían nitidísimo el sueño, las sensaciones, lo que hablábamos la semana pasada, el dolor, la angustia, el amor, la excitación, estaban ahí. Si dejaban pasar unas cuantas horas más, ese sueño, como por arte de magia, se había olvidado. La pregunta que se hacía este doctor de la Universidad de Navarra y tantos otros es ¿qué ocurre en esas horas del sueño? ¿Durante cuánto tiempo soñamos? Y también, ¿qué ocurre cuando no soñamos? ¿Qué ocurre con los trastornos del sueño? ¿Qué ocurre cuando no podemos dormir? ¿Qué ocurre cuando el insomnio incluso nos puede llegar a afectar, a provocar alucinaciones visuales? A llevar una psicosis a morir. Experimentos con animales. En el siglo XIX, a finales, se tuvieron entre cuatro y seis días un grupo de cachorros, imaginaos la imagen, sin dormir. Cuando llegaban al sueño, con una varita, el científico los tocaba y los despertaba. Duraron seis días. Todos fallecían por hipotermia. La falta de sueño provocaba una caída tremenda en la temperatura corporal. Un dramático experimento científico realizado con pequeños cachorros. En esa misma época, también se hace un estudio pormenorizado de cómo afecta la falta de sueño, que esta noche nos interesa. Tres sujetos, despiertos durante 90 horas. La primera noche, la pasaban tranquilamente. No les costaba no dormir. Pero después, poco a poco, iban perdiendo agudez sensorial. Algunos, empezaban a ver cosas que no estaban ahí. Alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, visión doble. Les hacían escribir, llegando a las 90 horas. Y según reza, el documento de Patrick y Gilbert, la escritura propia, se iba convirtiendo en un garabato. Después, empezaba la agresividad, el intento de ataque al propio científico que llevaba el control del experimento. A las 90 horas, lo máximo que se llegó, no sólo había alucinaciones y visiones de fantasmas, sino que los tres sujetos tenían una extraña manía persecutoria. Alguien había salido de sus sueños y les estaba vigilando. ¿Qué te pasa? Solo quiero que estemos aquí tumbados. Si es lo que tú quieres. Estoy tan cansado. Puedes dormir si te apetece. Ese es el problema. No puedo dormir. Nada me hace efecto. No te preocupes, cielo. Todos sufrimos de insomnio de vez en cuando. Estiré. Llevo sin dormir un año. Dios santo. Tranquila. Nadie ha muerto nunca de insomnio. Por desgracia para el protagonista de la película El Maquinista no conocía el insomnio familiar fatal. Cuando vamos al catálogo de los trastornos del sueño aparecen historias que son muy misteriosas muy extrañas que se pueden investigar científicamente sobre las cuales hay cierto silencio que nos sorprende. Nos sorprende mucho. Y esta noche es hora de penetrar en esas zonas incomprendidas de nuestro cerebro o quién sabe si algo más caro. Buenas noches. Buenas madrugadas, Eike. Abrimos vías de contacto de inmediato porque como estoy seguro ocurrió la semana pasada habrá un aluvión de experiencias propias porque en esto no importa lo que uno crea. Todo el mundo sueña y todo el mundo tiene experiencias. Seguramente también muchas noches de insomnio. Sí, lo están comentando. Insomnio prolongado, estados de irritabilidad y sensación de que incluso uno ve cosas que parecen propias de la locura. Vamos a indagar un poco en ello. Vamos a abrir las líneas de contacto para que nos hagan llegar sus preguntas y también sus comentarios. A través de las redes sociales nos tienen que buscar tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus en Nave del Misterio y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com Javier Pérez Campos, compañero. Feliz año a todos, por cierto. Buenas noches. Feliz año, mi feliz año. Buenas noches. Te has encontrado con mucho silencio al investigar sobre el IFF. Sí, me he encontrado sorprendentemente con que no todos los médicos quieren hablar públicamente de esto. No quieren, bueno, por supuesto, facilitarnos acceso a las personas, a las víctimas, entre comillas, que están sufriendo esta afección. Sabemos que hay incluso clínicas en España donde se practican test genéticos que te dicen si puedes padecer de insomnio familiar fatal porque ahora conoceremos más en detalle qué es esto, pero nos hemos encontrado Iker con que efectivamente es un tema que parece que incomoda a algunos doctores que no quieren que se hable de él en los medios de comunicación, que consideran que está muy estigmatizado y que para ellos no es ningún misterio y sin embargo para nosotros desde luego es algo que bueno, es una auténtica pesadilla ponerse en el lugar en la piel de estas personas que día y noche permanecen con los ojos abiertos como platos. Todo el equipo con Noel Calero a los mandos técnicos mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Fermín Agustí Santiago Camacho compañero feliz año vamos a penetrar en un mundo no sé si decir de pesadilla pero desde luego completamente desconocido y sin embargo cotidianísimo lo vivimos pero lo decíamos la semana pasada nos han enseñado a no prestarle excesiva atención nos acompaña por tanto como no una gran especialista en el mundo del sueño y que sé que se está documentando al máximo para una de sus futuras novelas y como suele hacer Clara Taórez Clara Taórez madre mía Clara Taórez feliz año compañera buenas noches de cambio está el nombre porque estoy ya yo en un proceso casi también de insomnio porque estoy viendo mis propios garabatos estoy muy impresionado con la documentación que he obtenido en las últimas horas porque yo recordaba que se sabía poco cuando has llegado a la redacción yo tenía este libro de portado azul con los caprichos de Goya el sueño de la razón produce monstruos tú lo has identificado de inmediato lo dejamos caer la semana pasada también como una referencia fundamental en España y tú me decías es que tampoco se ha avanzado tanto después de trabajo pionero no se ha avanzado a pesar de la tecnología no se sabe hay como una barrera un poco abismal en torno al sueño todavía hoy sí, pero bueno esto yo creo que es por algo que también hemos hablado un poco antes has explicado esos experimentos con animales hasta dónde se puede llegar a experimentar sin que la ética nos haga darnos cuenta de que con el ser humano no se puede jugar hay algunos casos interesantísimos en ese sentido por ejemplo en la época de los nazis una de las torturas para sacar información y simplemente por torturar también era la privación del sueño y claro las consecuencias eran devastadoras entonces no podemos experimentar con el ser humano hay una barrera que pues he explicado muy bien las fases cuando no se duerme lo que llega a ocurrir esos trastornos van en aumento van en aumento y bueno pues hay una barrera que no podemos traspasar a día de hoy la pregunta que se hacía el doctor Luis María Gonzalo en la contraportada el gran enigma del sueño sigue sin desvelarse sin incógnita podemos sí escanear mejor el cerebro ver las partes que se iluminan ver lo que ocurre pero no sabemos todavía muy bien por qué soñamos qué facultad o por qué nuestro organismo hace eso sí la verdad es que el por qué no se sabe es decir sabemos que es necesario eso está clarísimo que dormir es fundamental soñar también no solo dormir y que efectivamente se puede mapear un poco el cerebro ver qué trastornos se derivan tanto de la falta de sueño como del exceso de sueño en algunos casos se puede hacer nuevas aplicaciones incluso para teléfonos móviles para en fin producir algún tipo intentar producir algún tipo de sueños concretos sueños lúcidos hay toda una tecnología digamos vinculada o asociada al sueño pero la razón fundamental de por qué nadie la sabe lo que sí está claro es que todos lo necesitamos sin excepción y que las consecuencias de no dormir adecuadamente o no dormir durante cierto tiempo empiezan a pasar factura al organismo y eso es una verdad impepinable insomnio sonambulismo narcolepsia vamos a hablar de varias patologías o trastornos del sueño que tienen una vinculación directa y lo vais a comprobar con el puro misterio pero quizá nada tan sorprendente vamos a sorprendernos un poco todos como esta historia que uno la argumenta como novela de terror y se lo puede creer así pero es que es una enfermedad real que hasta el año 86 no se diagnostica pero que por supuesto viene afectando al hombre durante mucho tiempo insomnio familiar fatal vamos a escuchar rápidamente a dos doctores el doctor Gaona y el célebre doctor Eduardo Estivil que nos han dado su consejo porque esto es impresionante personas que no pueden dormir nunca como el maquinista o sea la realidad supera siempre la ficción pero claro al no dormir nada resulta que empiezan a haber otras cosas que pueden ser alucinaciones efectivamente su temperamento varía y empiezan a ocurrir otro tipo de señales en su cuerpo que son realmente dramáticas porque es una enfermedad priónica luego lo contaremos que no tiene cura que encima la mayoría de casos tabulados están en España en un gran porcentaje es raro que de esto no se hable prácticamente nada es extraño que indague Javier Pérez Campos y se encuentre y con personas afables y buenos profesionales pero como con un temor como uif hablar de esto bueno insomnio familiar fatal escuchamos al doctor Gaona es un insomnio realmente es un insomnio muy progresivo no tiene tratamiento prácticamente al día de hoy en el que el paciente no puede dormirse es decir aunque quiera hacerlo aunque tenga sueño incluso no puede llegar a dormirse y claro esta falta de sueño produce lo que a una persona normal también le produciría comienza una verdadera psicosis es decir una disociación entre con la realidad comienzan alucinaciones etcétera 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 Más datos doctor Estivil es normalmente de tipo genético y no hay solución para ella porque realmente la persona que tiene esta enfermedad neurológica no tenemos un tratamiento porque es una enfermedad degenerativa que no tenemos tratamiento para ella es uno de los tipos de insomnio pero yo diría que es el menos frecuente que hay en la clasificación de las enfermedades del sueño Morir de insomnio nos suena a eso como una cuestión frívola casi de la ciencia ficción pero no al parecer es una enfermedad genética causada por priones alguna vez hemos hablado de los enigmáticos priones aquí en Milenio 3 se descubren en 1982 cuatro años antes de la enfermedad es un acrónimo de las palabras proteína e infección y es que es eso no son ni virus ni son bacterias son partículas infecciosas que de forma natural están en nuestras células pero que se transforman y parece que son demonios de la naturaleza que solo quieren destruir destruyen hasta dejar el cerebro como un auténtico queso de gruller en muchas ocasiones el curu del canibalismo de algunas tribus o la enfermedad de Krautfeldt-Jakob o lo que sería el síndrome de las vacas locas sería un poco esto enfermedades de origen priónico pero claro se transforman en insomnio no pueden dormir según el tratado que existe en torno a la convención sobre los problemas que hay con el sueño se manifiesta como una maldición realmente o sea de un día para otro en la edad madura entre 50 y 60 años es un trastorno progresivo e intratable las pupilas se contraen se va perdiendo el habla se van viendo alucinaciones cada vez más obsesivas cada vez más inquietantes a los 9 meses que curioso paralelismo Clara como el inicio de la vida o la gestación a los 9 meses el IFF te conduce a un coma irreversible si, ver que ya no se despierta paradójicamente con todo lo que es la evolución de la enfermedad no poder dormir de repente ya duermes pero sin poder despertar hay un dato más uno más que todavía intriga Carmen y es que aunque no se hable mucho de esto yo creo que nuestra obligación como curiosos y con todo el respeto porque es posible que incluso haya algún enfermo o alguien que le han diagnosticado genéticamente esta enfermedad ¿qué podemos decir? pues que ojalá la ciencia llegue a a tener una solución pero es que buceando en las noticias nos damos cuenta de que en Italia y en España hay una gran cantidad de casos de este insomnio que mata de este insomnio degenerativo el paciente no distingue la realidad de la pesadilla tiene sueños de alguna forma en vigilia los movimientos oculares rápidos están haciéndole ver cosas en vigilia sueños en vivo esta pesadilla es tremenda y tiene un origen priónico genético resulta que parece que hubo una mutación localizada además en el País Vasco o con una cepa importante que ha producido que haya una serie de casos que si vemos el número global es para sorprenderse Carmen no se sabe ciencia cierta si lo que llaman el fundador se dio en el País Vasco o alguien lo trajo desde fuera puede ser que desde Italia porque hay un caso que se remonta a varios siglos atrás muy seguido por los médicos que comienza en Venecia de toda una familia que hoy hoy en día sus descendientes siguen muriendo de la misma enfermedad en el País Vasco se conocen 40 casos de insomnio familiar fatal en el mundo 100 con lo cual es que estamos casi la mitad de casos son en el País Vasco de esos 40 casos algunos de ellos los familiares tienen el gen pero no lo han desarrollado aunque tengas el gen no siempre tienes que morir por el insomnio familiar fatal lo que sí es cierto es que justo antes de que se descubriera ya había médicos en España el doctor Zarrán él que es médico de las cruces de Bilbao de un hospital él ya tenía pacientes a los que no sabía cómo tratar porque nada funcionaba antes del descubrimiento oficial de la enfermedad exactamente nada funcionaba con ellos se cree que se dan tantos casos en el País Vasco por la orografía por las montañas por lo aislado que han estado durante décadas en esas zonas años atrás esos son los estudios que se han hecho recientemente y con los que están de acuerdo Ana Belén Rodríguez que es bióloga ha hecho el único estudio que se conoce de 167 páginas sobre el insomnio familiar fatal y ha llegado a esa conclusión a la orografía del terreno las montañas que han separado bastante a esas familias que se centran sobre todo en el condado de Treviño dentro del País Vasco en el condado de Treviño sí es un dato importante en el condado de Treviño exactamente y también a la endogamia precisamente por ese aislamiento también se da mucha endogamia claro pero montañas y endogamia tiene que haber en cualquier lugar de Europa vamos un poco más allá no hablemos de ahora hablemos de siglos anteriores que están padeciendo ahora los descendientes pero también es decir esos eran elementos bastante digamos extendidos es curiosísimo que esa estadística exista había un caso en Venecia como decía Carmen Javier que es el que parece que prende la llama de esta historia tan desconocida tan increíble que nos muestra gráficamente un trastorno del sueño que parece es una maldición sí el primero que sufre esta enfermedad entre comillas es Giacomo en 1791 él es el primero que como decía Carmen trae después una larga cola de descendientes que van muriendo a su paso por esta extraña afección hablan incluso de la familia maldita el caso se hace famoso cuando el doctor Max un famoso doctor norteamericano publica el libro La familia que no podía dormir donde cuenta pues toda la historia de estos venecianos que empiezan además a hacerse bastante importantes porque los descendientes de Giacomo son importantes doctores mercaderes que se van expandiendo por toda Italia lo que ocurre es que este Giacomo cuando cumple los 54 años era un hombre muy sano y sin embargo empieza a padecer algo muy extraño y es que constantemente cierra los ojos e intenta dormir y sin embargo es incapaz la falta de sueño a lo largo de la noche intenta que bueno le provocan que intente echarse la siesta también es incapaz de dormir durante la tarde y así van pasando días días y días uno tras otro hasta que Giacomo acaba perdiendo la vida en la cama entre bueno pues grandes tormentos pesadillas que se le fundían con la realidad y bueno pues todo tipo de síntomas que en ese momento los médicos de la época no sabían muy bien a qué se correspondían y siempre se catalogaban como demencia en aquel momento claro de hecho Max el doctor Max acude a esos registros de los fallecidos en esa época de todos los descendientes de Giacomo y aparece en términos como epilepsia y fiebre fiebre gástrica nerviosa más adelante en estos mismos certificados aparece pues este mal como el mal de Estocolmo aparece meningitis demencia presenil en fin todo tipo de terminología médica para intentar dar un nombre a algo que era absolutamente desconocido en esa época como una pesadilla un poco escurridiza que no tenía ni catalogación eso es Italia qué curioso y España como dos focos importantes que se hayan estudiado porque a lo que voy después Alemania Alemania también el doctor Estivil da otra opción no se habla de esto no lo habla nadie se hablará en cenáculos ultraespecializados pero en ese condado de Treviño o en el País Vasco hay bueno que el condado de Treviño sería burgo realmente aunque dentro de la provincia de Álva hay una serie de casos de este mal tan extraño de esta enfermedad tan extraña pero él cree que puede tener otros factores en realidad porque realmente han estudiado mucho mejor esto siempre nos pasa a los científicos cuando uno conoce algo normalmente no encuentras enfermedades de un tipo concreto en cambio en el País Vasco ha habido mucho interés en este campo y yo creo que hay muchos más casos en el resto del mundo pero al no estudiarse profundamente pasan por alto y no se ha sabido diagnosticar yo pienso que esto es producto de los buenos centros de sueño que hay en el País Vasco 2 de la madrugada estáis en Milenio 3 en la cadena SER sabes que siempre hay un mail milenio3 con número arroba cadenaser.com facebook, twitter todo coordinado en la nave del misterio siempre Juan Guillermo León Diego Marañón toda nuestra gente gracias porque una vez más en el final de este año lanzamos un mensaje así espontáneo y nos habéis dado una respuesta maravillosa gracias por la actividad que tenéis en las redes hacéis este programa vivo en todo el mundo y hoy para aprender en el fondo para aprender y para sobrecogernos porque ahora tenemos un documento que impresiona sobre todo si un documento que recupera Javier Pérez Campos si entendemos muy bien lo que está pasando yo no sé Santiago Clara si hay algún otro tipo de enfermedades o de momentos en los cuales quizá el deliruntremens en los cuales la persona tiene unas alucinaciones que le aterrorizan tiene falta de sueño y no las distingue de la realidad están ahí en la realidad se han encarnado de alguna forma y están absorbiendo la vida si esto ocurriera en épocas pasadas lógicamente parecería un síndrome de ataque diabólico según la religión u otro tipo de cuestiones si bueno es que muchos de estas enfermedades de las que vamos a hablar esta noche incluyendo este insomnio familiar fatal que sería en la pirámide la cúspide de lo más extraño una persona de cada 33 millones con lo cual es que es muy extraño estamos hablando de enfermedades extrañas que a lo mejor bueno en este caso probablemente a lo mejor ni siquiera se ha oído mencionar antes seguro a lo mejor hablamos de de soambulismo o hablamos de narcolepsia y también son más populares son más populares pero por ejemplo la narcolepsia también está considerada enfermedad rara quiere decir que nadie se alarme porque esto afecta a unas porciones muy pequeñas o sea estamos un poco comentando estos casos como derivaciones de lo que son trastornos del sueño o la parte más oscura del sueño que existe que existe efectivamente y el tema de la privación del sueño está comprobado que provoca las alucinaciones claro el problema es cuando no se duerme durante un largo y prolongado tiempo y esto hace que esas alucinaciones se intensifiquen y nos provoquen esa confusión entre lo que es real y lo que es soñado o lo que es imaginado o incluso la sensación de que te van a atacar de que tu vida está en peligro de que hay un peligro inminente que te afecta se hablaba de esa manía persecutoria en documentos del siglo XIX el sujeto tiene manía persecutoria porque las alucinaciones se han convertido por ejemplo en una entidad junto a su lecho y tiene miedo cree que le están vigilando ahora se pueden estudiar mejor porque hay vídeos de pacientes grabados con insomnio familiar fatal donde se ve que empiezan a tener unos espasmos musculares que los músculos de la cara no los controlan que hacen además por ejemplo uno de la familia italiana de estarse peinando todo el tiempo como hacía porque era un gran bailarín y cuando acudía a las fiestas antes se peinaba con el peine y repite esos movimientos luego empiezan a no controlar ni las piernas ni los brazos pierden el equilibrio y algunos que se los ve que tienen que ir con un médico detrás porque ya el equilibrio no lo controlan hasta que ya entran en un estado de coma ya irreversible yo me gustaría me gustaría comentar una cosa que he vivido yo que he visto en primera persona hace muchos años yo estuve colaborando en una televisión lo que antes eran ahora estaban como setas que hay televisiones por todas partes pero en ese momento no y había un canal que era telemadroño hombre claro mítico mítico antiguo que se hizo una especie de experimento y se utilizó sería una especie de maratón de a ver cuánto tiempo se podía estar haciendo un programa en directo sin dormir y bueno tengo que decir que yo vaya burrada si yo conocí a la persona que se sometió a ese experimento y que hizo realmente era un programa continuo es decir todo el rato entraba gente allí para hacer entrevistas o para traer algún obsequio para en fin hablar con esta persona que no era un presentador conocido ni nada o sea simplemente era una persona que se había atrevido a hacer este experimento incluso tenía para intentar batir este récord tenían unos tiempos que se acumulaban es decir pues por cada hora me parece que eran no sé si eran cinco minutos que se podía ir al baño entonces lo que hacían era acumular ese tiempo y sometían a hipnosis a esta persona para que el sueño lo poco que fuera le reparara más de la cuenta pero si tengo que decir que no sé si fueron tres o cuatro días me falla un poco la memoria en este sentido pero llegado a un punto en el que no había pasado todo ese tiempo este chico empezó a pensar que los productores no era así pero él pensaba que los productores de la cadena realmente estaban conspirando contra él y que todo eso era un montaje terrorífico y que empezó a entrar una paranoia tremenda con respecto a la cadena que eso fue lo que lo hizo abandonar manía persecutoria en ese instante como siempre nuestra compañera Clara Taoces pues dando datos sorprendentes que hilan documentos del siglo XIX con un experimento televisivo hace apenas un par de décadas ¿no? esto te va a gustar Santiago porque esto es impresionante tú que tantas veces has hablado de experimentos sobre la mente humana imaginemos años 80 como decía Carmen unos ordenadores del año 80 unas videocámaras del año 80 grabando una persona que no puede dormir lo alucinante es que Javier Campos ha recuperado los documentos el doctor Zarranz antes mencionado que se encuentra con estos enfermos en una zona de España que no sabe qué hacer y ojo también con el drama ¿no? porque según cuentan las actas médicas intratable y además una condena que te lleva en este aspecto de esa forma ¿no? en tan corto espacio de tiempo en el fondo todo lo que estamos contando nos demuestra de una forma muy agresiva quizá lo poco que sabemos del sueño seguramente de la vigilia tampoco sabemos nada pero lo poco que sabemos del sueño y de las fallas o agujeros negros que existen en el sistema ¿no? es como cuando el software que tenemos se rompe falla por algún lado ¿por qué? lo que vamos a ver es un momento Javier en el que el doctor Zarranz explica en un programa de muchos años cómo están siendo sometidos a vigilancia por videograbación enfermos en el país vasco de insomnio familiar fatal sí el doctor Zarranz aparece delante de unos monitores contando algunas de esas grabaciones que él conserva donde se estudian se analizan se vigilan también algunos de estos pacientes y se ven las actitudes las acciones que ellos están llevando a cabo cómo se quedan mirando fijamente algunos puntos como si estuvieran viendo cosas que no están allí alucinaciones que se mezclan con la realidad y todo esto lo va comentando el doctor Zarranz y va contando también lo que ocurrió al final con alguno de estos pacientes este es el primer paciente en febrero de 1985 cuando yo le vi y para febrero del 86 ya tuvo un deterioro muy rápido tiene sus movimientos automáticos que hace durante el día y ahora durante la entrevista pues voy haciéndole preguntas sobre el nombre de personas famosas tiene movimientos de la cabeza como si tuviera visiones y comenzó a dormirse y tenía esos gestos automáticos con las manos como si accionara como si estuviera soñando aparte de dificultades de memoria ya tenía un trastorno del equilibrio y anda con las piernas algo separadas al girar se tambalea y se desequilibra con mucha facilidad este paciente falleció en un hospital en un asilo en una casa de enfermos crónicos la impresión en el documento la visión de algo que no se entiende y que está ocurriendo con seres humanos es absolutamente sobrecogedor sobre todo porque a fin de cuentas todos sobre todo por ejemplo los que hemos pasado por una época de estudiantes pues hemos tenido esas temporadas en las que se hacen locuras y no se descansa lo suficiente y ya de por sí notas una ínfima porción de esos efectos y ya son angustiosos es decir son angustiosos pasando 24 o 30 horas sin dormir curiosamente hace apenas una semana se daba la noticia de que en Indonesia una chica había fallecido delante de su ordenador después de pasar 30 horas trabajando y el último tweet que había escrito era que se encontraba perfectamente y que podía seguir trabajando más cayó desplomada y fue noticia en todo el mundo pues esos pequeños excesos que hemos cometido a veces y que luego notas que vives en esa famosa campana de irrealidad durante las siguientes 24 horas hasta que consigues conciliar el sueño durante un número suficiente pensar en la tortura inimaginable que tiene que ser vivir eso días y días y días siendo consciente porque evidentemente por muy grande que sea el delirio un ápice de consciencia tiene que quedar del deterioro no ya de tu propio deterioro físico sino del deterioro de la realidad del deterioro de lo que consideramos tangible e inmutable es como si la falta de sueño nos catapultase hacia una versión distorsionada de la realidad u otra realidad no olvidemos que los chamanes iniciados eremitas personas que querían contactar con la divinidad en diferentes épocas se ha hablado mucho de drogas elementos psicoactivos y eso está muy bien pero creo que es una parte de la historia hay una grandísima historia que tiene menos fama que es la de la privación sensorial la falta de sueño la falta de alimento como medio para empezar a ver cosas que solo se ven así lo sencillo es decir bueno es que claro es porque no duerme ya pero no se acaba de entender muy bien algo ocurre en el ser humano que empieza a ver otras cosas que no sabemos tampoco muy bien que son y que solo se ven en esos estados absolutos de angustia para nuestro organismo y también desgraciadamente como mencionaba Clara como elemento de tortura no se hacía solamente en la época de la Alemania nazi a día de hoy o en fechas mejor dicho muy recientes en sitios como Guantánamo como en la cárcel de Abu Ghraib se ha practicado la privación del sueño y la privación sensorial de hecho son célebres esas imágenes de los presos de Guantánamo encapuchados a los que no se les podía hablar ni podían ni ellos podían proferir palabras estaban en una incomunicación absoluta y luego además sometidos a largos periodos de privación del sueño pues imagínate lo que puede eso ir minando poco a poco la resistencia de una persona a la que le quieres sacar una información obviamente pues estamos hablando de una situación de un estado alterado de conciencia que se acerca mucho 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 a lo que consideramos la locura de hecho en el último libro de Oliver Sacks en Alucinaciones él habla de esto que estáis comentando como el síndrome del cine del preso y es que en los años 70 se descubre se dan cuenta muchos celadores de que las personas que están encarceladas en celdas aisladas que llevan años incluso incomunicados con el exterior empiezan a describir imágenes que se están produciendo a su alrededor aparentemente y que sin embargo no están allí hablan sobre todo de personas que están en la cárcel con ellos de personajes de pequeñas dimensiones que entran por las ventanas de enredaderas o de plantas que crecen y que sin embargo no están allí no olvidemos el caso de Isidoro Arias dando la vuelta al mundo que en cierto momento lleva mucho tiempo de soledad que sería otro de los elementos de alteración de lo normal privación de sueño posiblemente y empieza a observar en plena noche con muy poco oleaje mar en calma zona solitaria su último mensaje es que unos seres extraños pequeños están subiendo a su barco y después desaparece para siempre con la comida en el plato todos los sistemas nadie robó nada y desaparece para siempre es decir la falta de sueño nos catapulta a mundos de los que conocemos poco y que lo fácil es decir que bueno es por falta de sueño ya pero es que tampoco sabe se accede a otro umbral hace poco leía a unos navegantes lo mismo de estos que dan la vuelta al mundo o que hacen determinados viajes donde van ellos solos en una embarcación y muchas veces cuando hay un temporal no pueden dormir exacto y decían la mayoría de ellos sabes la alucinación que tienen lo que ven gasolineras coincidían todos en que veían una especie de gasolineras y llegaban los médicos a la conclusión de que era porque las gasolineras las asociaban con reposo con el parar tomar algo descansar y que por eso los navegantes los que iban solo en esos viajes y no dormían tenían esa alucinación recurrente un tipo de espejismo arquetipo moderno que se aparece en la época del romanticismo fueron varios los pintores que hablaban de estar sin dormir bien porque no podían bien por excesos de otro tipo bien porque habían oído que sin dormir en mitad del dormitorio con los ojos bien abiertos con todo a oscuras uno accedía a lo que está detrás de la oscuridad y hay historias de más de un pintor célebre del Madrid Romántico que habla de que oye un castañetear como de dientes una figura enlutada que le parece una monja que se hace más oscura que la propia noche que está encerrada en ese cuarto que va como bailando alrededor de la cama y que el pintor consciente de que está despierto pero viendo ya algo que es velado que está en otro lugar tiene la conciencia de que a los pies de su cama sin cara embuzada en negros ropajes está bailando dice la muerte en el fondo es la historia del chamanismo también del querer conectar con otro lado hoy desde una visión racional solo podemos pensar que cuestiones fisiológicas producen alucinaciones pero por qué hay que pensar en Edgar Allan Poe y su delirium tremens tan vivo para él que le atenazaba le atemorizaba pérdida de sueño provoca anomalías de todo tipo también hay otras extrañas enfermedades que nos catapulten hacia otros mundos hay un caso en Canarias muy extraño se ha ido en la prensa vean cómo presentaba hace ya muchos años en la televisión el caso lo ha recuperado también nuestro compañero Javier Pérez Campos de una persona que llevaba ¿cuántos años sin dormir? 14 años sin dormir según rezaba además el titular que hace saltar esta historia a los medios de comunicación en el diario Las Palmas en abril de 1980 ¿qué decía? decía 14 años sin dormir un extrañísimo caso de insomnio que padece un agricultor gran canario a sus 60 años este hombre ha vivido muchos más años que otras personas de su edad llegaba la noche y Colacho se metía en la cama pero en vez de dormir comenzaban los gritos y los insultos en su trance maldito y la desgracia se abatió sobre la familia toda la familia tenía pavor a la noche el padre porque sabía que comenzaría a gritar como poseído por el diablo y su mujer y sus hijos porque no podían escapar de esa jaula maldita una presentación muy de impacto muy de la época también pero el caso motivó incluso en televisión española cierta polémica tenemos hasta el documento de la voz de este individuo sí le llegaron a bautizar como el hombre búho en las presentaciones que se hicieron de este programa ya era un caso más o menos famoso porque esto aparece en televisión en el año 94 14 años antes de que el diario Las Palmas sacara a la luz esta información este hombre José de la Cruz pulido tenía 46 años en esos años 80 tenía 4 hijos era un hombre casado decía que de joven era capaz de dormir hasta 14 horas seguidas sin embargo empieza a padecer del estómago acidez hasta que tiene que someterse a una operación de úlcera y dice que es desde ese momento desde el momento en que se somete a esa operación cuando empieza a dejar de dormir pero lo hace de manera progresiva no es que el sueño se le fuera de un día para otro va notando como semana tras semana va despertándose antes acostándose más tarde hasta que llega un momento en que es incapaz de dormir una hora seguida su desesperación es tal que llega incluso a recurrir a la ayuda de decenas de doctores llega a tomar hasta bueno tenemos por aquí apuntadas hasta el número de pastillas porque dice que llega a tomar hasta 14 pastillas al día más dos inyecciones y que incluso no quedando ahí la cosa acude a un curandero que le da unas especies de sustancias metidas en unas botellas que están plagadas de insectos que él llega a ingerir porque está en su desesperación que necesita probar todos los remedios posibles y ingiere como digo esas sustancias donde aparecían incluso huevos de ranas o de sapos y que llegaron a provocarle un malestar también físico pero vamos a escuchar como dice Siker la voz de este hombre contándonos lo que ocurría cuando llegaba la noche y él se metía en el dormitorio cuando llegaba la hora de uno acostarse pues lo sentía porque sabía que uno iba a dormir y más bien lo que iba era molestar hablando disparates y soñando y mirando el reloj eso era lo que dormía yo casos muy esporádicos que llegaron a la prensa y sin embargo hay otros muy habituales que estoy seguro que muchos oyentes han vivido bueno aquí en el equipo hay varias personas que han tenido episodios en la infancia de sonambulismo sonambulismo es una cosa normal pensaremos bueno cuando se empezó a investigar el 15% 15% de los niños cuando se empezó a investigar parecía un estado del sueño muy especial diferente que indicaba decían los expertos 1916 vuelvo a recurrir al libro el sueño y sus trastornos Luis María Gonzalo catedrático Universidad de Navarra extrañaba que había un estado semi hipnótico o de automatismo es decir el sujeto y tampoco sabemos por qué hoy se comporta como un autómata llega a sentarse en la cama llega a pasear por la habitación muchas veces se le pregunta decía el doctor Gonzalo responde con monosílabos y decían en los 70 en España siempre con un tono afectado y angustioso ¿qué está viviendo esa persona? ¿qué alteración tiene? se le escribe en 1916 un caso sorprendente que es único en los anales científicos aunque luego veremos ahora con casos tremendos que el sonambulismo nos catapulta un poco más allá de lo conocido una persona en un pueblo próximo a Londres se despertaba bueno, se despertaba como sonámbulo como un autómata se vestía salía de su casa llegaba hasta el río a un kilómetro y medio se quitaba la ropa bañaba en el agua se bañaba en el agua helada sin ahogarse volvía se volvía a vestir y se metía en la cama para él no había ocurrido nada eso era un tiempo perdido tuvieron que hacerle un seguimiento para comprobar lo que cada noche estaba haciendo sonambulismo lo increíble Clara y tú estás trabajando en esto siempre has trabajado un poco en este ambiente es que hay casos reales me ha impresionado mucho uno de asesinato asesinato con cerca de un río además creo con una espada alguien coge una espada y mata a otra persona en estado de sonambulismo sí bueno la verdad es que no hay muchos casos vamos a decir menos mal claro aquí habrá gente que nos escucha cuando que sea sonámbula y diga madre mía no tiene nada que ver que se conozcan 86 casos 86 casos catalogados desde el siglo XX hombre claro son poquísimos se les llama sonámbulos homicidas sonámbulos homicidas se les conoce así y son personas que en estado de vamos a decir presunto sonambulismo porque eso también es un tema muy controvertido y muy debatido y escurridizo me imagino realizan acciones violentas incluso violaciones o asesinatos de los que eso sí hay que tener en cuenta que es dos factores importantísimos uno la falta o sea lo que se utiliza digamos de manera de resguardo legal para estos casos como coartada legal o la defensa del digamos en este caso el homicida sonámbulo lo que puede arguir es la falta de conciencia de lo que se está haciendo y la apnesia si no hay esos dos factores no se considera que eso pueda ser más bien un fraude porque a día de hoy te pregunto 30 años después 35 de este libro o más se sabe algo más del sonambulismo porque se produce qué estado es ese está como en un limbo como el estado hipnótico que en el fondo coges a cuatro expertos en hipnosis médicos y cada uno dice una cosa entonces tú dices no se acaba de tener esto muy fijo son cosas que parece que se escurren entre los dedos de lo racional hay varias varias causas o posibles causas una de ellas quizá la más importante es que nosotros cuando dormimos tenemos un sistema de bloqueo un bloqueo de movimiento es decir si tú estás soñando que pegas una patada a un balón pues ese sistema impide que realmente lo hagas o que te caigas de la cama entonces tenemos como si fueran los seguros de la puerta del coche antiguos en el sueño y es automático pero en los sonámbulos esto puede fallar este sistema de bloqueo falla y entonces lo que es una acción onírica teóricamente onírica se lleva a la realidad es decir pues la persona se levanta de repente y realiza comportamientos automáticos que podría hacer estando despierto y algunos de ellos complicados complejos como conducir conducir sonámbulo sí 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 hay algunos casos mira un caso de este de este año pasado de 2013 de una mujer que en estado de sonambulismo condujo 300 kilómetros en 5 horas en Nueva Zelanda y que finalmente la localizan en el coche porque no solo eso sino que mandó mensajes de texto durante ese tiempo de conducción o sea ya pero eso es vigilia sueño ¿qué es? en Canadá uno de estos sonámbulos homicidas condujo media hora hasta la casa de sus suegros en estado de sonambulismo llegó a la casa de sus suegros a ella la mató a golpes y al suegro lo intentó estrangular seguía estando en estado de sonambulismo cogió el coche otra vez llegó hasta una comisaría y dijo creo que he matado a alguien y los policías aseguraban que ese hombre seguía dormido sí totalmente ensangrentado llegó a la comisaría y dijo esto ¿no? curiosamente este caso una vez que se juzgó se consideró que realmente no tenía conocimiento de lo que había hecho que había sido de manera no consciente con amnesia y se pudo documentar que además era sonámbulo porque claro no había sido tratado tenía toda una historia y se fue absuelto claro esto depende de donde pille pero entonces ¿quién está ahí? o sea ¿quién está gobernando ese cuerpo en ese momento? ¿quién está nos suena un poco a la personalidad múltiple ¿no? ¿quién está llevando ese cuerpo en ese momento? claro es difícil de explicar como no se suele hablar mucho de estos temas cuando uno entra en ellos con una perspectiva un poco del misterio y un poco integradora o holística de varias áreas se da cuenta de que hay cosas que no encajan es más sobre este tipo de historias de sonámbulos que han hecho estas cosas hay bibliografía claro tú traías casos del siglo XVII prácticamente de sonámbulos que se levantaban como si alguien o una voz te dijese tienes que matar a alguien y lo haces sí sí desde hecho el caso de la espada que mencionabas es de 1630 era un doctor polaco Joan Johnson bueno pues que esto fue en París se levantó cogió una espada de algo que había estando despierto el día anterior había pensado hacer vengarse de alguien pero él lo tenía en la recámara en este caso sí y cogió la espada cruzó el Sena ahí es nada y decapitó a un hombre para tranquilizar tú has tenido algún episodio de sonambulismo como en la infancia Clara sí como decíamos bueno no solo yo también Carmen por eso le iba a preguntar a Carmen ahora pero para que no vengan ya estáis alarmando no no oiga que el equipo es lo más natural del mundo los casos remiten casi casi en la infancia pero que tú me entiendes que luego hay mucha gente muy sensible a uy estáis hablando mal de los sonambulismos no no que no estamos globalizando si aquí incluso hay personas que hemos tenido sonambulismo son unos casos muy aislados realmente y uno no se acuerda realmente de nada no de nada en el cuando erís niñas ambas sí no 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 yo no yo tampoco yo no me acordaba de nada incluso tengo recuerdo de amanecer en pues donde está la parte de la almohada ahí los pies y la cabeza en el otro lado haber deshecho la cama y meterme por ahí y salir a la terraza incluso incluso salir a la terraza y el ascensor en mi caso no pero la verdad es que al documentarme para el tema me he encontrado por ejemplo con que hay un par de comportamientos en los sonambulos que últimamente se están haciendo muy comunes y uno tiene que ver con los trastornos alimenticios gente que de repente descubre estoy ganando peso estoy ganando peso estoy ganando peso y no sabe por qué no sé por qué hasta que o bien una persona con la que vive o de cualquier otra forma se da cuenta que es que por las noches se levanta y saquea literalmente la nevera y luego se vuelve a acostar tan pancho pero eso es el subconsciente que de repente despierta una parte del cuerpo y luego gobierna porque ¿sabéis lo que ocurre? aceptamos sonambulismo como una cosa que nos han enseñado ah sonámbulo es el señor que va con los brazos por delante camina por tal y bueno muy bien pero como en casi todo si penetramos en las acciones con un poco de sentido crítico y lo que ocurre pues más misterioso yo no sé qué hay porque ¿quién gobierna? es como la hipnosis ¿quién está ahí entonces? tú decías Clara que la diferencia es que la hipnosis es un trastorno o sea perdón un estado inducido por alguien pero el sonámbulo se despierta actuando sin ser consciente o será consciente o gobernará su subconsciente opulsiones más profundas claro es que ahí entramos yo creo que en el gran misterio del sueño porque a fin de cuentas cuando hablabais la semana pasada de sueños y de pesadillas hay una cosa que realmente es absolutamente maravillosa y milagrosa si lo piensas dos veces que es que tú mismo estás creando el mismo paisaje que desconoces te maravilla te sorprende te asusta es decir hay una disociación clara algo dentro de ti está creando esa historia de terror de amor de sexo de lo que sea y tú a la vez te sorprendes no sabes lo que va a suceder no sabes quién es el creativo según los estudios se da el sonambulismo más en hombres que en mujeres y además tú puedes hacer cualquier tipo de trabajo que haces normalmente en vigilia o sea un sonámbulo se puede poner a hacer unas lentejas a cocinar a partir un madero lo que haces en vigilia lo puedes hacer sonámbulo y tú no te estás dando cuenta automatismo automatismo total y amnesia total de lo que has hecho normalmente el tema de los sonámbulos lo que ha explicado Santi para mí tiene mucha lógica en el sentido de que no tiene ninguna vamos a decirlo así pero realmente yo lo comenté la semana pasada y lo sigo comentando para mí el estado del sueño ya sea el sonambulismo el estado simple del sueño profundo que tenemos todos es otra vida distinta totalmente de acuerdo son dos personas lo que pasa creo que también lo hemos comentado mucho pero igual es importante una que otra claro y estamos pienso en estos dos programas especiales en el fondo queriendo lanzar ese mensaje quien quiera que lo coja que es que nos cuentan cosas pero realmente desconocemos todo de esa otra orilla que se abre cuando dormimos todo sí, sí lo podemos conjeturar podemos hacer hipótesis lo que sabemos realmente es que es necesario dormir para funcionar bien y también soñar soñar también cumple una función importante pero no sabemos bien por qué narcolepsia parálisis del sueño y terrores nocturnos vamos con ello ahora mismo son otras fases vamos a entender un poco más qué pasa cuando el sueño no es normal cuando la guía normal de lo que ocurre que ya es bastante normal y lógica soñar plácidamente ya lo vimos o tener pesadillas cuando hay otras alteraciones parece que también trazamos líneas con otros mundos desconocidos pero qué dirá nuestro público a las dos y media pues mira Susana Pérez nos dice en casa de mis abuelos recuerdo a mi tío Sonámbulo que se levantó para terminar la reforma que estaban haciendo en la casa vamos a aprovechar el tiempo por lo menos sí, desde luego sí, sí además hablando de aprovechar el tiempo se ha sabido que ha habido varios genios esto es muy curioso cuéntanos a raíz de sobre todo de un invento que han sacado que se llama NeuroOn son una especie pues lo que nos ponemos a veces para dormir para que no nos entre luz un antifaz un antifaz pero con una maquinaria interna que te mide cómo es tu sueño esa maquinaria después va a una aplicación móvil y te dice cómo tienes que dormir es decir tú porque duermas ocho o diez horas no descansas hay veces que la gente duerme y lo notamos clarísimamente ocho o diez horas y no ha descansado y se levanta hecho polvo y al revés duermes dos pero son de una profundidad y una regeneración que es inmediata exacto es un sueño polifásico lo que estudia esta maquinita es tu manera en la que vas a descansar mejor entonces él te dice bueno con estos sueños que has tenido con estos movimientos oculares con estos movimientos musculares yo llego a la conclusión de que necesitas dormir tres horas a hora estar despierto cuatro horas dormir otras dos horas ese sería el sueño polifásico un programador para el sueño óptimo y al parecer estos sueños así dormían algunos de los genios como Nikola Tesla Leonardo da Vinci Napoleón por ejemplo también se sabe que dormía en fases pequeñas estaban dos horas durmiendo después se despertaban estaban completamente activos dormían otra horita después seguían otra vez activos eso es muy español muchas siestas muchas siestas microsiestas pequeñas siestecitas son muy reales así que pues esos genios lo practicaban y como vemos la verdad es que hacían grandes cosas durmiendo así sí pero fíjate fijaos un momentito Santi dime no es que Carmen ha introducido una cosa muy interesante es que resulta que dormir de un tirón es un invento relativamente reciente es decir en la antigüedad cuando dependíamos del reloj dependíamos del sol y de la luz solar y apenas nos podíamos iluminar con candiles pues era muy común que la gente durmiese una primera fase de tres cuatro o cinco horas se levantase hiciera cosas es decir hiciera cosas como cocinar hiciera cosas como cenar hiciera cosas como cualquier otra actividad y luego se volviera a acostar hasta el amanecer eso por ejemplo expresiones muy españolas y muy castizas como el primer sueño vienen de ahí es decir había un primer sueño luego te levantabas y luego hacías otra serie de cosas y te volvías a acostar ya en el segundo sueño eso lo hacemos las madres todo es apasionante todo es apasionante de verdad y yo quiero que aprendamos todo sin excesiva angustia aunque haya áreas como muy nebulosas seguimos con los mensajes pero es que claro que ha variado el tiempo de sueño claro que dormir hoy no es como dormir hace unos siglos es más hay una doctora Sonia Ancoli que ha lanzado la voz de alarma porque estamos conectando lo que contamos de documentos antiguos lo que nos cuenta Clara y todos nuestros amigos con la actualidad de ahora mismo el peligro que está ocurriendo en el mundo civilizado occidental con la pérdida de sueño conectado muchas veces precisamente con las nuevas tecnologías o con la no desconexión durante el sueño dormir conectado a aparatos que siguen emitiendo cosas dormir cerca de fuentes electromagnéticas dormir pensando en que el email ha llegado con otro mensaje que teníamos que el mundo del estrés del trabajo como ha modificado el sueño y por tanto no solo la salud sino un poco la percepción global la paz el equilibrio el biorritmo de la persona escuchemos a la doctora Ancoli porque es muy interesante nos hace una fotografía de los tiempos que estamos viviendo y durmiendo también es una gran pregunta y creo que parte de lo que está pasando se debe a que cada vez nuestras vidas están más ocupadas tenemos la oportunidad de estar ocupados 24 horas tenemos internet los supermercados abiertos 24 horas siempre encontramos cosas que hacer siempre tenemos emails así que la gente no tiene tiempo para dejar todo hecho durante el día por eso algo hay que sacrificar cuando la gente da el máximo y eso es el sueño 2 y 34 conectamos esto con la imagen que lanzaba Santiago Camacho de otras épocas Javi algo más si hablaba Carmen de inventos vanguardistas relacionados con el sueño y uno de ellos que ha llegado también este año Iker es una pulserita que monitorea el sueño que es la pulsera app de Jambox que lo que hace es tú te la colocas en la muñeca ella se conecta con tu teléfono móvil y lo que hace es monitorizar tu sueño y a la mañana siguiente te dice que momentos ha habido de sueño más profundo quien puede tener de este equipo esa muñeca Santi esa pulsera la muñeca ahora mismo no la tengo en la muñeca curiosamente y funciona porque ya te has cansado la has tenido unos meses y ya no la has vuelto a utilizar es muy de Santi eso aparecer con el último gadget y luego venderla como monitor de actividad física luego venderlo al equipo lo dejé de utilizar porque era muy vergonzosa la actividad física que me monitorizaba pero lo sigo utilizando como despertador y como despertador tiene una utilidad maravillosa es que efectivamente te monitoriza el sueño y en qué fase del sueño estás tú le dices con un margen de 15-20 minutos a qué hora te quieres levantar y en una fase que estés en una fase de sueño ligero aprovecha para despertarte no es como un despertador tradicional que donde te pilla te da y si te despierta en medio de una fase de sueño profundo te despiertas deshecho no es ninguna tontería lo que está haciendo Santiago Camacho y en cambio la máscara es totalmente despierta con flasazos de luz con el trimestre te despiertas mucho más renovado en mucha mejor condición te van aumentando la luz poco a poco para que te despiertes con la sensación de que llega la luz del día pero es interesante lo que dice Santi y Clara compañeros y seguro que la audiencia lo está notando así porque cuántas veces hemos dormido mucho tiempo pero ¡pam! nos han despertado bruscamente y notamos que estábamos en una fase en la que no teníamos que despertar cómo despertamos en otro instante y sabemos que era el momento hay quien relaciona esto con las fases del sueño con las fases REM despertar en la mitad del sueño paradójico o fase REM parece que nos produce un cansancio una irritación una falta de energía brutal ¿no? ¿qué códigos hay en el sueño que no entendemos? pero es que en este caso vamos más allá le han sabido sacar un sentido aún más práctico a esta pulsarita y es que han hecho una media de lo que ha dormido cada norteamericano y lo han comparado con momentos digamos históricos de estos últimos meses y han hecho una especie de bueno una lista un listado de los acontecimientos que más sueño han quitado a los norteamericanos y hablan por ejemplo de la Super Bowl llega a quitar ocho minutos de sueño la gala de los Oscars quita dos horas de sueño de media a las personas a los usuarios que tienen estos aparatos la renuncia de Benedicto XVI es otro de esos momentos que quita largas horas de sueño porque hace que la gente esté pegada al televisor en fin hay toda una serie de como ves aquí imágenes fotografías donde se nos cuenta cuántos minutos ha quitado cada uno de estos acontecimientos que en el fondo es detectar pulsar el inconsciente colectivo global en este caso en torno a cosas que nos quitan el sueño ¿qué le quita el sueño a nuestros oyentes Carmen? Gemma Leal dice soy de sueños polifásicos y me entero por nave del misterio yo que lo llamaba insomnio selectivo José Bangol de pequeño encendí la tele sonámbulo perdido y lo dejé en un número que no había ningún canal a todo volumen sí, eso era muy normal el cuervo dice mi primo es sonámbulo y no se entera de nada va con los ojos abiertos pero no ve a nadie Edu mi hermana es sonámbula eso mismo que nos parece normal que hemos aprendido a que sea normal como decíamos la semana pasada soñar o tener pesadillas es normal y nadie sabe lo que es ir con los ojos abiertos y no ver nada es que no sé y con las manos por delante por si te chocas es que todo tiene su sentido pero lógicamente un ojo abierto tenía que enviar el cerebro o el cerebro una señal al ojo de ver pues no parece que no Edu su familia se lo debe pasar muy bien en su casa por las noches porque su hermana sonámbula y él por las noches habla solo con lo cual tiene que tener una forma eso que cuenta de hablar durante la noche es una manifestación más del sonambulismo ¿ah sí? ¿qué sabemos de eso? claro tú que lo sabes todo en torno al sueño bueno sí todo bueno es casi la discípula del doctor Gonzalo ya me gustaría pero sí es una manifestación más del sonambulismo de hecho hay mucha más gente de la que parece que habla durante sueños durante el sueño pero yo creo que habla el en sueño se habla todo el mundo ¿no? prácticamente no no todo el mundo lo que pasa es que quienes hablan no es que sean sonámbulos por completo porque como todo esto hay grados ¿no? como una fase sí tú puedes tener por ejemplo el sonambulismo muy desarrollado esto lo ha comentado es curioso de que su hermana tiene sonambulismo y él habla para que se desarrolle el sonambulismo digamos de manera ya muy de adulto o de una manera muy fuerte suele tener un componente genético es decir que los padres sean portadores del sonambulismo si uno de los dos es portador no pero si los dos son portadores tiene más posibilidades de desarrollarlo los hijos y el hablar en sueños puede ser cosas que duran un segundo un minuto pueden ser incluso conversaciones que se le pregunte y la persona conteste coerentemente o no entendérsele nada de lo que habla o incluso hablar en algo que parecen lenguas que solo entiende quien habla ¿y no te da la impresión clara de que estamos en la membrana pura y dura del misterio? es que es un poco como lo mediúmico en el fondo ahí voy no te das cuenta yo tengo esa sensación en los últimos dos programas de que estamos tocando con los dedos cosas que queremos controlar pero que se parece mucho a la campana de realidad que siempre saca aquí Santiago Camacho que se parece mucho a la visión del misterio que se parece mucho a esa densidad extraña que ha adquirido la realidad que se parece mucho a tantas y tantas cosas cuando lo extraño irrumpe en nuestra vida y que sin embargo lo hemos etiquetado empaquetado dentro de ah es soñar entonces no es real y que ahí está la gran equivocación no es real y no es importante exacto fíjate algunos movimientos espíritas lo relacionaban con la mediunidad sí señora y otros estudiaron 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 cómo la luna podía afectar a los sonámbulos y si tenía que ver cuando estaba la luna llena si había más sonambulismo llegaron a una conclusión de que no tenía nada que ver tanto la luna como las mareas sabemos que van relacionadas y llegaron a la conclusión de que no de que no había más casos de sonambulismo cuando era luna llena pero por algo empezaron a tirar pero si por ejemplo con episodios de estrés se puede desencadenar o con algún ruido fuerte con estímulos externos que hacen que esta especie de mecanismo de alerta se dispare y es curioso porque puede incluso pasar que la persona tenga la sensación de un peligro inminente que esto es curioso muchas veces estamos recibiendo una serie de estímulos como os comentaba antes las redes sociales por ejemplo antes cuando no había por ejemplo twitter ni facebook bueno pues la gente había teléfono o a lo mejor o podían mandar un mensaje al teléfono cuando tampoco había whatsapp tú no recibías tantos estímulos a la hora de irte a dormir pero tú ahora a lo mejor pues enciendes twitter o facebook o lo que sea y estás recibiendo sobre información que a veces pues bueno sabemos que hay trolls y gente que se dedica pues a alterar un poco la paz de los demás entonces tú estás leyendo a lo mejor esas interacciones o estás leyendo contenidos de lo más variopinto y todos esos estímulos estás recibiendo justo antes de irte a dormir y tu cerebro está trabajando sobre ello está hiperactivado incluso a veces pues la gente duerme con el teléfono al lado encendido y cada vez que suena un mensaje eso se activa es decir está entrando en el cerebro claro para descansar profundamente y bien lo ideal esto es un consejo para todo aquel que tenga problemas de sueño es desconectar teléfonos o intentar llevar los horarios lo más regulados posible es decir si te apuestas casi siempre a intentar hacerlo a la misma hora a lo largo de los días y que de esta forma se llevan los horarios lo más reglados posible incluso suprimir las siestas en casos en los que hay insomnio profundo y si puede ser que no haya cables por el cabecero de la cama también nada eléctrico aunque eso cada vez es más difícil en las casas que estamos rebosándolas de electricidad dejadme que con el wifi también está todo en las ondas es que está sin problema hablábamos de un tal call shooter nombre casi impronunciable página 18 de este libro inquietante este hombre fue el que inventó una escala de hasta que punto había que hacer pum o había que hacer algo así para despertarse del sueño acabas de despertar a todos los los oyentes porque habían caído en letargo escuchándome entonces que ocurre que ideó una graduación de sonidos y con ellos catalogó la profundidad del sueño y fijaos que interesante sabéis de que época os hablo de prácticamente el siglo 18 no perdón 1862 el siglo XIX pero es muy lejano en el tiempo e hizo una curva cuando no había y la tengo aquí delante cuando no había electroencefalogramas formas de medir el sueño y resulta que call shooter descubrió cosas que luego la ciencia ha demostrado que es verdad y era como una especie de serpiente con una gran onda ¿lo imagináis? ¿qué significa eso? que las primeras tres horas del sueño eran tremendamente profundas aparecían sueños paradójicos esos sueños que no se suelen olvidar esos sueños que cuentan una historia vertebrada esos sueños donde de repente una ciudad es la ciudad pero ha cambiado algo donde hay personajes en fin ese mundo extraño y que luego después de las tres horas había una especie de colas o de ondas de variaciones más intenso menos intenso eso luego cien años después se ratificó las tres horas primeras del sueño parece que nos llevan directamente a ese abismo un abismo como el de la narcolepsia Clara está trabajando y ya sabéis la conocéis muy bien que es metódica obsesiva en el buen sentido como todo este equipo de buscar cosas de enamorarse del conocimiento y resulta que la narcolepsia sí que hemos ido viendo en televisión yo no sé si de forma adecuada o no episodios de gente que repentinamente ¡pam! pero yo quiero aprender qué es la narcolepsia y hasta qué punto es misteriosa también claro pues la narcolepsia es otra de esas parapsomnias otro trastorno del sueño una enfermedad considerada rara pese a que a nosotros nos puede sonar mucho más el nombre que por ejemplo lo que hemos estado hablando del trastorno de insomnio familiar y sin embargo es una enfermedad muy poco común y la verdad que en cierta forma desconocida también se manifiesta sobre todo en el sentido de que las personas estando en estado de vigilia de repente sin que se sepa en situaciones que dices pues cómo es posible que alguien se pueda quedar dormido en medio de una conversación en medio de una risa comiendo conduciendo andando andando incluso pero acabas de decir conduciendo o sea una persona con un vehículo y que pum se queda dormido pero sin sin fase progresiva directamente como un carpetazo sí sí o sea sin previo aviso y esto son episodios que suceden con una cierta frecuencia a lo largo del día o no es decir que a veces se pueden no producir pero las emociones fuertes el miedo la ansiedad la angustia la risa la felicidad el llanto todo eso pueden desencadenar un episodio de narcolepsia hay casos entonces trabajando en ello repito para realmente alucinar y en nuestro país muchas veces no muy lejos personas que sufren narcolepsia y que además tienen un eco social negativo es decir menudo vago se duerme en el trabajo este niño se duerme en el cole hay los padres que no le acuestan y resulta que hay algo mucho más profundo es más hay algo y ya sé que lo digo muchas veces la palabra pero realmente inquietante en nuestro país sobre ciertas dosis de vacunas y casos nuevos de narcolepsia sí pero no solo en nuestro país desgraciadamente en otros lugares la famosa gripe A que se nos alarmó tanto que era muy peligrosa que te podías morir casi que era terrible y que era conveniente vacunar a niños y ancianos y personas que tuvieran propensión a trastornos respiratorios etcétera pues unos años después se ha visto que en fin pues de esto podría hablar mucho más Santiago Camacho el tema de las conspiraciones de que quizá esa pandemia tan importante y tan peligrosa no lo era tanto los efectos que se han visto en algunos casos después es que se han relacionado casos sobre todo en niños principalmente que han sido vacunados de la gripe A que han desarrollado la famosa narcolepsia dices bueno ¿por qué? pues no se sabe exactamente por qué pero hay pero hay casos y hay documentación sobre este tema que indican que ha tenido que ver esa vacuna la narcolepsia es incurable también con muchas de estas enfermedades que estamos viendo que también es inquietante este aspecto dentro del gen por ejemplo el insomnio final fatal o en otros casos ocurre una mutación un prion algo y no hay tratamiento pero es que con una cosa que parece no tan grave no te mata la narcolepsia pero te puede destrozar la vida evidentemente tampoco hay cura si efectivamente no hay cura es una enfermedad que no tiene cura y el problema que tiene es que muchas veces no está diagnosticada es decir hay casos digamos que es muy raro que tengas narcolepsia pero puede haber sospechas en determinados momentos en los que alguien se queda dormido y tal y generalmente sucede este rechazo social del que has hablado que en personas que de repente bueno pues parece que están somnolientas porque no solamente se quedan dormidas en el sentido literal sino que presentan cuadros de somnoliencia parece que la persona no es capaz de rendir lo que rendía y hay quien piensa pues que es que bueno claro se habrá ido de juerga la noche anterior o bueno es que es un vago en fin y a veces eso no está diagnosticado correctamente ya que para hacer un diagnóstico hay que hacer una serie de pruebas importantes y hay que dirigirse a un laboratorio de sueño donde puedan estudiar tu perfil tu patrón de sueño y ver si realmente puedes padecer este trastorno es como lo que pasaba con el insomnio inferior fatal que en muchos casos eran dados como demencia simplemente ese cajón desastre donde encontraban pues acomodo un montón de enfermedades raras y no tenía nada que ver claro y además en el caso de la narcolepsia viene asociado con otros trastornos también del sueño que pueden darse o no pero que se pueden producir con mayor por ejemplo entre el 50 y el 60% de los narcolepticos presentan las llamadas parálisis del sueño ahí estamos en uno de los hits del tema del sueño que estoy seguro que habrán llegado muchos mensajes hoy parálisis del sueño de la cual hemos hablado en alguna ocasión y que las hemos podido tener y casi todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida por lo menos una ¿qué son? son situaciones en las que la persona vamos a decir que está entre el momento en el que se despierta y el momento en el que o bien se queda dormido o bien se está despertando es decir la persona está vamos a decir despierta pero no puede moverse no puede los músculos no le responden y se pueden producir situaciones de muchísima angustia y mucha ansiedad y de miedo de pensar que en ese momento se está más vulnerable porque una de las características es que la persona puede presentar alucinaciones y creer que hay un peligro alguien que ha entrado en la habitación alguien que nos vigila alguien que está sobre nosotros lo que hablábamos de la famosa pesadilla en cuanto al peso peso en el pecho tú no te puedes mover está rígido en la cama y encima se acompaña que también dices qué malicia de la naturaleza ¿no? ¿por qué se vertebra así? ¿por qué nos da esta panopla de imágenes? acompañado de una alucinación que muchas veces es un rostro es un cuerpo es alguien una presencia en nuestro dormitorio incluso a veces presencias en algunos casos que sin saber muy bien qué tipo de peligro nos acecha la persona sospecha o piensa que es algo malévolo es curioso Santi porque se relaciona de alguna forma con los antiguos episodios hablaba de Edgar Allan Poe la muerte de Edgar Allan Poe es uno de los episodios más terroríficos de la historia con su famosa frase final de Dios se apede me provee alma y él está viendo una serie de cosas propias de su imaginación terrorífica quizás su imaginación la hacía ver más cosas pero el delirium tremens cuando se han examinado algunos episodios es bueno vale es por una intoxicación etílica fortísima pero se ha pasado una barrera donde ese tipo de alucinaciones nocivas violentas invaden el mundo el mundo propio del que la sufre y tiene mucho que ver Santi también con la campana de realidad que es lo que me sorprende es decir hay un légamo hay una hay una similitud entre los casos vigilia o sueño no lo sé reales de personas que han escrito aquí mil veces que han visto un ser una figura en su habitación y esto otro hay como algo que los une curiosamente hay un factor que a mi siempre me ha llamado mucho la atención que es como determinados episodios han mencionado por ejemplo el delirium tremens tienen alucinaciones muy concretas asociadas a ellos el caso del delirium tremens y los insectos por ejemplo es célebre ¿por qué siempre insectos? hay por ejemplo otro caso bastante más más benéfico que es el de las alucinaciones que se tienen tomando mescalina mucha gente que no conoce las leyendas y que las ha tomado dice haber hablado con un ser una especie de nanito siempre de la misma forma de hecho en los países donde la mescalina es habitual se le llama mescalito y que es el espíritu de la mescalina que es el que le habla y siempre se tiene esa alucinación de hablar con esa especie de nuevo exactamente o sea un sujeto absolutamente fuera de esa cultura que se le da la mescalina es muy normal que tenga la alucinación con el enanito en cuestión terminemos el repaso antes de escuchar los últimos mensajes sobre este tema que en el fondo es el sueño parálisis del sueño terrores nocturnos de los que hemos hablado en alguna ocasión de los que es difícil despertar sería un poco el argumento yo creo que la particularidad más terrible de estos terrores es que la persona no sabe por qué pero está gritando y llorando dando alaridos con una sensación de peligro mortal y no puedes hacer nada porque tú intentas explicar a esa persona que no pasa nada que no pasa nada y entonces esa persona incluso puede reaccionar violentamente agrediéndote porque piensa que le atacas y tiene los ojos abiertos y luego no recuerda nada y luego no recuerda nada es lo alucinante y bueno de hecho la explicación científica que se ha intentado dar a esa sensación de peso en el pecho cuando se produce una parálisis del sueño es que uno de repente deja de estar automáticamente en fase REM a despertar y en la fase REM tenemos el pulso mucho más pausado tenemos una respiración más calmada y ese contraste repentino en cuestión de segundos con la realidad es la que te hace estar paralizado y la que te hace creer que tienes algo en el pecho que te impide respirar aprendamos un poco más los países lo llaman la subida del muerto la subida del muerto porque parece que te va escalando hasta el pecho y que alguien con un peso muerto se te pone encima del pecho una vez más la cultura tradicional como la curva de este investidor alemán se adelantó a la ciencia queréis sorprenderos más todavía más fijaos que nombre tan bonito entre comillas para un síndrome terrorífico sabes cuáles no evidentemente síndrome de ondina o maldición de ondina que también se la sé la maldición de ondina ¿qué es? pues es un estado en el que bueno antes hemos comentado que cuando hablábamos del tema del sonambulismo que hay un mecanismo que es de bloqueo para evitar que si tú pegas una patada en sueños esa patada se traduzca en que la das realmente o que te levantas de la cama o que empiezas a hacer actividades igual que tenemos eso tenemos un mecanismo que es nosotros tenemos la respiración voluntaria que estamos ejerciendo en la vigilia ahora mismo pero cuando nos dormimos todas nuestras funciones se ralentizan y surge un mecanismo de respiración automático que es lo que nos permite seguir respirando y que es un poco en tronca con lo que ha explicado Javi de despertar en una fase REM y que todavía nuestro organismo está un poco tienes que volver en sí tiene que acoplarse todos los mandos interiores efectivamente entonces ¿qué ocurre cuando hay un fallo? como decíamos una tara un problema de repente en nuestro hardware se produce esto que se llama la maldición de hondina y es que la persona literalmente deja de respirar cuando se queda dormido o sea vamos a ver en el sueño algo que es fundamental y que hacemos desde el momento de ver la luz que es respirar y que siempre respiramos que uno que es como todo cuando se pregunta ¿por qué nunca olvidamos de respirar? es porque la naturaleza es tan sabia que nos ha diseñado de esta forma pero ocurre en ciertos casos que el cerebro que nuestro yo se olvida de eso se olvida de respirar y entonces no se respira y dices ¿cómo es posible que ocurra esto en una fase del sueño? imagino que la maldición de hondina es una de las cosas más angustiosas que le puede pasar a alguien claro pues sí porque bueno todos a lo mejor en algún momento podemos tener algún episodio no todos pero mucha gente algún episodio en lo que se produce una respiración más lenta de lo normal o incluso se interrumpe por las apneas del sueño que también se tratan pero claro esto ya es llevado a un extremo que sin una máquina que te permite respirar artificialmente la persona moriría y dices ¿cómo es posible? claro entonces eso puede conllevar también que la persona tenga miedo a quedarse dormida es algo terrible el miedo a dormir o el miedo al insomnio hubo hasta un término alemán impronunciable que era el miedo al insomnio es decir las personas ya no solo estaban afectadas en el siglo XIX por el terrible insomnio sino por la fase sentados en la cama de que sabían que esa noche iba a ser otra pesadilla y la degradación de su propio cuerpo organismo y mente era tremenda por el miedo a la noche acababan teniendo miedo de dormir eso es claro un factor añadido de ansiedad y de angustia pensando que si no vas a dormir evidentemente no dormirás y entonces esto es importante tranquilizar a la persona que tiene ese problema es relajarla al máximo para que eso no se produzca pero volviendo a la maldición de ondina esto viene bueno las ondinas sabemos que son las hadas que viven en supuestamente desde la mitología en los ríos que son mujeres muy hermosas mitad mujer mitad pez y que bueno pues de alguna forma acechan a los humanos entonces hay una leyenda de la mitología griega y que entronca con las mitologías de muchos otros lugares porque se encuentra también en Alemania y aquí en España tenemos también casos dentro de la mitología que un humano secuestra a una ondina y consigue que se enamore ella de él entonces él le promete el amor eterno decir yo mientras respire beberé los vientos por ti en fin estas cosas que se dicen y ella perdida de amor pues desatiende las obligaciones familiares cuando su madre enferma pues deja de ir a verla y entonces su abuela la condena a que esté siempre enamorada de este hombre de este joven y entonces él se desenamora de ella le hace creer que sigue enamorado pero le complica la vida de tal manera que ella lo pilla en adulterio y le dice el momento que tú duermas dejarás de respirar y él intenta por todos los medios no dormirse no dormirse pero claro llega un momento que el cansancio le vence y entonces se duerme y deja de respirar pues con un cuento increíble de la pura mitología cerramos este episodio que se dene